Mi Matrix Fallen, mi amo Mis hermanos no pudieron evitar esto Si, ahora reclamo su sol Fallen Omega Tronos Conocidos por muchos como uno de los 13 Primes más malignos que han existido desde siempre Un Cybertroniano altamente enigmático Considerado por muchos como un ser multiversal También es considerado como el primer Decepticon Fallen es inmensamente poderoso Domina las artes místicas y entrópicas Y cuando está con toda su fuerza puede deshacerse incluso de todo un planeta con tan solo la voluntad de sus dedos Vara vez, él es derrotado En el mejor de los casos siempre es contenido en un lugar donde espera con eterna paciencia la oportunidad de desatar sus oscuros poderes una vez más Aunque a veces él ha sido encarcelado entre dimensiones Esto rara vez dura por mucho tiempo ya que él siempre logra salir Fallen incluso puede abrir puentes espaciales y viajar entre dimensiones y realidades a su propia voluntad Y puedes tener por seguro que si escuchas el nombre de Fallen en tu dimensión y no tienes un Prime contigo Puedes darte por muerto al igual que todo tu universo En este video de Transformers Lore vamos a estar hablando sobre él Ya que si bien no es un personaje que esté siendo olvidado en la franquicia Si es alguien que tiene mucha historia y datos interesantes que rara vez se han hablado en el fandom Así que sin más que decir, empecemos con este video de Transformers Lore Fallen En la mayoría de continuidades cuando él era un Prime tenía primero el nombre de Megatronus Que como acto curioso, todos sabemos que Megatron se inspiró de él para tener su propio nombre Cuando Megatronus había traicionado a los 13 Primes, este se cambió su nombre a Fallen O sea, el caído en español Haciendo alusión a toda la situación en la que él se encontraba Pero como dije antes, esto es solamente en algunas continuidades Ya que en muchos casos, él jamás ha cambiado el nombre de Megatronus O en otros casos, desde siempre se ha llamado Fallen La primera aparición de este personaje fue en la continuidad Dreamwave En el cómic Fragmentación de Warwaring del 2003 En su posición debut, Fallen tenía un diseño bastante amenazante Donde el negro y el naranja predominaban en todo su cuerpo Pareciéndose un horno gigante El fuego emerge desde lo más profundo de toda su chispa Y recorre todo su cuerpo Él posee un modo alterno de un tanque bastante grande y compacto Este diseño incluso llegó a ser considerado como uno de los mejores de todo Fallen Y por eso es que hasta la fecha de hoy Incluso ha llegado a tener figuras en la actualidad Como la figura más reciente y esperada por todos El Fallen de Flame Toys En esta continuidad me atrevo a decirle que Fallen o Megatronus Tuvo el diseño más flojo de todos Ya que no comparte ninguna característica que lo haga verse como el Fallen de Dreamwave Y este tiene un diseño completamente gris, metálico Que con una cabeza que realmente me hace recordar bastante al Megatron del Babers Y el modo cibertroneano de Transformers Animated No sé ustedes, pero así yo lo encuentro bastante similar a este Megatron de ARW del 2005 Bueno, ni qué decir de Fallen de esta película Fue el personaje que se agregó a última hora Y que pasó por 20.000 rediseños para llegar al producto final que vimos en la película Antes se tenía pensado que Fallen literalmente tuviera la cabeza de un Decepticon Mostrándonos, o mejor dicho Gritándonos en la cara de que Fallen es el primer Decepticon que existió Luego hubieron varios cambios desde ahora Que querían hacer que Fallen fuera una nave nodriza Decepticon Y que midiera más de 70 metros de altura Y según se sabe, a Michael Bay no le gustó mucho que él llegara a ser tan grande Así que su tamaño de altura fue reducido considerablemente Para que al menos tuviera chance de apelar con Optimus Y así fue como nos aproximamos más a su diseño final Y el que todos conocemos en la película Sin embargo, cuando hablamos del modo alterno de Fallen Fue un completo dilema para esto Podocimo y Josh Nisi habían diseñado para Fallen Un modo alterno terrestre de un avión bombardero furtivo Aurora El cual terminó sin usarse ya que a última hora Se le decidió dar un modo alterno cibertroneano solo para la figura Ya que Fallen en la película en ningún momento se transforma Ya que, seamos sinceros ¿Para qué lo haría si él tiene su función de teletransportación? La verdad es que transformarse en un modo jet sería lo más absurdo Y por eso es que también entiendo por qué no se transforma en la película Y hablando ya del diseño final que se le otorgó a Fallen en la película Podemos decir que es uno de los mejores de la trilogía original Brindándole tanto homenaje tanto a sus colores como al diseño de Fallen de Dreamweed Solamente que con la estética del Babers En Covenant of Primus tuvimos el primer vistazo de Megatronus en la continuidad al Ignite Este tenía un esquema de colores negro y rojo Pareciéndose más al Megatronus del Babers o mejor dicho Fallen Que el de Dreamweed como tal Su cuerpo era bastante sencillo pero destacando su cañón en su brazo derecho El cual fue creado por su amante Solus Prime Cañón el cual Megatron se inspiraría para tener en la Gran Guerra de Cybertron En el modo alterno de este Megatronus es un misterio la verdad Ya que jamás se había visto en lo que eran las versiones donde él apareció Pero luego llegaría la polémica Robots in Disguise 2015 Donde Fallen tendría un diseño altamente diferente al que fue visto en Covenant of Primus Este Fallen ahora tenía un nuevo esquema de colores Que era gris y morado Jamás visto en otro Megatronus antes Su diseño incluso es considerado por muchos como el más mediocre del personaje Sin embargo es uno de los mejores de todos Robots in Disguise 2015 Y creo que esto habla por mucho de cómo son los diseños en esta serie Megatronus tenía una máscara de batalla un tanto extraña Pero que era bastante buena y lo tengo que admitir Él poseía un cañón que tenía también en Covenant of Primus Solamente acá se veía como que más pequeño Y también tenía un bastón con el cual iba a realizar sus planes malvados en el planeta Tierra Y tenía un modo alterno de un tanque Cybertroniano con un gran cañón de ataque Esta haciendo referencia al Fallen de Dreamwave del 2003 Transformers Prime Wars Trilogy El personaje hizo su primera aparición en Titan Returns Donde por primera vez fue importante en Power of the Primes O sea su secuela Fallen en esta continuidad tenía un diseño que se podría decir Que era como una fusión del Fallen de Dreamwave y el Megatron de Robots in Disguise 2015 Creando así un diseño bastante bueno Y que incluso en el futuro podría llegar a ser el definitivo para Fallen El diseño de este Megatronus posteriormente volvería a aparecer Pero con algunos cambios en el videojuego de Transformers Forget to Fight Continuidad al Ignite Orgulloso de su poder y leal a su creador Primus Se consideraba un guerrero ante todo Pero sus poderes oscuros y su naturaleza conflictiva Significaban que rara vez este estaba en paz consigo mismo Su artefacto de poder y el mortífero Wrecking Blaster La utilizó como la fusión estelar como un producto de energía Aumentando exponencialmente sus poderes destructivos Al verse a sí mismo como un forastero Con frecuencia él chocaba con la llevera de luz Prima Hasta el punto de que incluso Sus aliados más cercanos como los 13 originales Lo veían como una presencia impredecible o maligna Incluso hasta inestable A pesar de esto Él estableció una amistad bastante fuerte con Solus Prime Que finalmente se convirtió en un romance mutuo Pero lamentablemente este periodo de paz no duraría para siempre Megatronos y Solus Prime estaban siendo manipulados por Lich Maximo Que logró generar una sisma entre los dos amantes Megatronos se enfrentó a Solus Prime Por una armadura recién creada destinada a la granja de Maximo Su desacuerdo finalmente se convirtió en una pelea Y en el caos Megatronos disparó el Wrecking Blaster Sin pensar hiriendo fatalmente a Solus Prime Sin embargo, antes de que Solus Prime falleciera Ella le confesó su amor a Megatronos Junto con los Primes supervivientes Un Megatron arrepentido asistió al funeral de Solus Renombrándose a sí mismo como el Caído O sea, Fallen Y se puso la armadura de Solus Prime Y se exilió en el espacio Para no ser visto nunca más Aunque se dice que poco después Él logró ser encarcelado Eones después, un joven gladiador y vetórico social llamado D-16 Se inspiró en los cuentos populares antiguos Y se renombró a sí mismo como Megatronos Transformers Robots in Disguise 2015 Megatronos tenía un plan específico para poder salir de su prisión Haciendo así que la nave de Autobots Que transportaba a una cantidad de 200 Decepticons Estrellara en el planeta Tierra Y a partir de ahí, Megatronos esperó su momento Hasta que finalmente se puso en contacto con un revolucionario Steeljaw Que era un Decepticon que había salido de esa cápsula O mejor dicho, de esa nave de prisioneros Autobot Steeljaw y otros Decepticons lograron que Megatronos se materializara con éxito en la Tierra Y así es como una épica batalla entre Optimus y los Autobots empezó contra Megatronos La intención de Megatronos era extraer los restos de la antichispa de Unicron Del núcleo de la Tierra Y fusionarlo con el Allspark Destruyendo tanto la Tierra como Cybertron Y la batalla por la Tierra y Cybertron habían comenzado Hasta que Optimus logró romper el fusor de Spark de Megatronos Cerrando así la grieta y arruinando el plan de él Y así fue como Bumblebee y su equipo hicieron un gran estallido sostenido de energía Desintegrando el cuerpo de Megatronos por completo Aunque Bumblebee cuestionó si realmente estaba destruido y no encarcelado otra vez Transformers Movieverse Según Fallen él y sus hermanos fueron las primeras creaciones de Allspark El planeta que se convirtía en Cybertron era en su mayoría estéril Pero a medida que Allspark gradualmente dio forma a Cybertron A su alrededor así se le dio a Fallen unos hermanos con un poder mucho más allá de total medida Al principio el poder del cubo se agotó Y aprendieron a cómo reponer esta energía Y esto era a base de viajar entre dimensiones con una máquina llamada Star Hearts Verter Con la cual ellos pueden, ¿cómo se puede decir? Capturar la energía del sol, asesinar un sol como tal Y utilizar esta energía para el cubo otra vez Y así es como ellos iban de planeta en planeta Haciendo pues sus misiones para recuperar la energía que se perdía en el cubo Y todo iba bien hasta que en un momento Fallen ya no quería aceptar una regla que tenían todos los Primes originales Y era jamás destruir una especie con vida inteligente A lo que Fallen simplemente se negaba a esto Y así fue como comenzó un conflicto con él y sus hermanos Donde también había muchos de por medio en las batallas Y así fue incluso en el planeta Tierra Donde por acto desesperado Fallen y sus hermanos lucharon por la Matrix En un momento desesperado los hermanos de Fallen hicieron una tumba Donde guardarían la Matrix por muchos años para que Fallen jamás la pudiera encontrar Hasta que después en el año 2009 Fallen regresaría gracias a los planes de Megatron Que él había planeado desde hace mucho tiempo Y es que Fallen realmente fue la razón por la que Megatron luchó contra Optimus Y tenía tantas ganas de tener el Allspark o mejor dicho el cubo Ya que Megatronus o Fallen se había puesto en contacto con él Desde antes de que empezara la guerra por Cybertron Y luego así fue como en el año 2009 en el siglo XXI Es que llegó Megatronus y Megatron a reunirse en la Tierra Para generar energía a base del Sol del planeta Tierra que tenía Sin embargo sabemos que Optimus regresó de la vida Luchó contra Fallen y así fue como lo asesinó Y detuvo los planes que él tenía junto con Megatron Transformers Shattered Glass Un Fallen de un universo completamente desconocido Se encontraba derrotado en una batalla Y mientras aún estaba en la agonía de la derrota Huyó desesperadamente a través hacia otra realidad Pero él calculó completamente todo mal Y terminó en una realidad poco convencional Debido al estar en un universo de polaridad completamente negativa En lugar de estar completamente en llamas Fallen ahora se encontraba congelado Y solamente su sirviente Sunstron lo podía mantener caliente Transformers Forget to Fight En la continuidad de este videojuego Megatronus había regresado de su exilio Para atumentar a los Autobots que se encontraban Abandonados en un viejo planeta Y en un intento desesperado de poder Megatronus combinó su poder con el inactivo Necrotitán Haciendo así de que sus chispas se combinaran Y se convirtieran en un solo ser Llamado Necrotronus Transformers Cyberverse En esta continuidad la presencia de Fallen es muy pequeña Pero curiosa Ya que en el episodio Los hijos de Starscream de la segunda temporada Vemos como Starscream experimenta El poder de Lordspark Y lo sacrifica con sus Seekers Creando así nuevos seres llamados Scraplets Quien según Starscream Poseían las almas de los 13 Primes originales Y él menciona que finalmente había revivido A Solus Prime y a Megatronus Para que pudieran estar juntos otra vez ¿Qué? ¿No la reconoces? Es la gran Solus Prime ¿Y este? Este es el noble Megatronus He recuperado la chispa de ambos Y les he dado estos cuerpos nuevos Y pues sin más gente Este sería entonces el episodio de Transformers Lore De Fallen o Megatronus Un video que es bastante largo Porque les dije que en Fallen Tiene mucha historia Y poca vez se ha hablado en las continuidades De todo en general Solamente se habla por encima Más que nada en Robots in Disguise O Transformers Prime O las películas Pero como vieron Fallen también tiene mucha historia De por medio Que me sorprende que no se haya hablado Mucho en el fandom Pero pues sin más gente Muchas gracias por haber estado conmigo En este video Donde hablamos sobre el Prime Que fue el creador del caos Ya que fue el original creador De los Decepticons O al menos el que impulsó este movimiento Para que Megatron Después los lograra forjar Y bueno Ya sabemos que fue lo que pasó En la gran guerra de Cybertron Pero pues sin más Muchas gracias por ver este video Creo que los comentarios me digan Que opinan de Fallen Que otro personaje les gustaría De que habláramos en Transformers Lore Y sin más Nos vemos en el próximo Que pasen un buen día Tarde o noche Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.